Cordial saludo para todos, mi nombre es Mario Molero y soy tutor, asesor y auditor en sistemas de gestión de proyectos para SGS Colombia y en esta oportunidad quiero invitarles a participar del Diplomado de Dirección de Proyectos bajo los fundamentos del PMI. Este programa de formación está constituido por 120 horas de capacitación distribuidas una parte a través de plataformas de curso virtual y otra a través de interacción de conferencias web. En el Diplomado aprenderemos acerca de los lineamientos, directrices y herramientas para dirigir proyectos, preparación también para la certificación PMP, la Certificación Project Management Institute y también en temas que tienen que ver con la planificación y el control de proyectos a través de herramientas como por ejemplo Microsoft Project. Les invito a participar, a interactuar y estar activamente y aprovechar al máximo esta oportunidad de crecimiento profesional.